hasta mañana por la tarde y hasta 60 milímetros más o menos de lluvia puede continuar lloviendo. ¿Esta magnitud, cuánto daño puede hacer? Es uno o dos, pero puede hacer mucho daño. Puede hacer mucho daño. Lo que estamos viendo más o menos son 200 metros cuadrados más o menos de lo que ha afectado, pero si es una categoría más alta puede continuar realizando daños a la población.